Bendito sea el Señor. Vamos a expresar unos cantos con gozo y alegría para que el Señor Jesús nos bendiga en esta preciosa mañana. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Se mueve la mano de Dios con su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, 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 con poder. Se mueve la mano de Dios con su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, 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 con poder. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey, Todas rodillas doblará, toda lengua confesará, todas rodillas doblará y toda lengua confesará, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando el pasado se transforma, se va la alegría, la tristeza, y cuando el pasado se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando el pasado se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando el pasado se transforma, llega la alegría para ti, para mí. El rubio de Galilea va pasando ya, el rubio de Galilea va pasando ya. El rubio de Galilea va pasando ya, y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Ya, 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 llegó el avivamiento, ya, 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 llegó el poder de Dios, ya, 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 llegó el avivamiento, el avivamiento del Espíritu de Dios. Ya, 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 ya Apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ya, 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 llegó el avivamiento, ya, 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 llegó el poder de Dios. Ya, 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 llegó el avivamiento, el avivamiento del Espíritu de Dios. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo está junto a ti, me guarda con poder. Me guarda con poder, sí, me guarda con poder. Cristo está junto a mí, me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe. Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe. Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer. Cristo está junto a mí, me guarda con poder. Me guarda con poder, sí, Él me guarda con poder. Cristo está junto a mí, me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe. Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe. oh mi Cristo, tú lo puedes hacer, este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, este es el día, este es el día que hizo el Señor, este es el grupo, este es el grupo que hizo el Señor, que hizo el Señor, grupo de alegría, grupo de alegría y de gozo, y de gozo, este es el grupo que hizo el Señor, grupo de alegría y de gozo, Este es el grupo, este es el grupo que hizo el Señor No vivo yo, mas Cristo vive en mi Para mi el morir es vivir, para mi el morir es vivir Para mi el morir es vivir, para mi el vivir es Cristo No vivo yo, mas Cristo vive en mi Para mi el morir es vivir, para mi el morir es vivir Para mi el morir es vivir, para mi el vivir es Cristo no vivo yo, más Cristo vive aquí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo, no vivo yo, más Cristo vive aquí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Él Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Él Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer Desde el marido es el mismo poder Lo necesitas tú, es mi poder, lo necesito Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Él Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer Las vuestras del maligno, el mismo poder lo necesito Ese mismo poder lo necesito yo Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Él Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Alabado sea su santo nombre Bendito sea nuestro Jesús Alabado seas Padre Santo Te hemos alabado Padre Celestial Porque tú mereces la honra y la gloria Señor Y toda alabanza que existe en este mundo Padre Santo Porque tú la has inspirado Señor Jesús Tú has inspirado todas estas alabanzas Señor Jesús Para glorificar tu santo nombre Porque tú Padre Santo eres el único Que ha resucitado al tercer día Señor Jesús Y estás vivo entre nosotros Padre Santo Lo sentimos en nuestro corazón a diario Padre Celestial bendito sea tu nombre Señor Jesús En tus manos pongo este grupo de oración Señor A cada uno de mis hermanos que se han sacrificado este día Que tú nos has obsequiado en este día tan hermoso Señor Jesús Gracias Padre Santo En el nombre de Jesús Alabado seas Padre Celestial Gracias Señor Jesús Bendito sea tu nombre Amén hermanos Que el Señor Jesús Bendiganos la vida Nuestro hermano Norberto Amén Ya que Le sirve Con todo amor Con toda gratitud A nuestro Señor Jesucristo Amén Vamos hermanos A despedirnos de este servicio Pero nunca de la presencia Del Señor Jesucristo Amén Pero antes que nada hermanos Voy a leer el texto Que tomó nuestro hermano José Para darle gracias al Señor Amén Dice la palabra de Dios Allí en Romanos capítulo 6 El verso 23 Dice Porque la paga del pecado Es muerte Amén Dice Porque la paga del pecado Es muerte Pero más la dadiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Ese es el regalo Del Señor Jesucristo Para cada uno de nosotros Hermanos Que Nosotros Estábamos Muertos En nuestros delitos Y pecados Pero Él vino En su finita misericordia En su finita bondad A darnos vida Y vida en abundancia Amén Ese es el regalo de Dios Ese es el regalo de Dios Que nos Que nos ha venido A derramar Su sangre preciosa Por usted Y por mí Ese regalo Que no tiene precio Hermano Hermana Ese regalo Que Podemos decir Que Vino el Señor Dios Todopoderoso Y Vino a A darnos Esa vida Esa vida eterna Que nosotros Tenemos que cuidar Amén Amén hermanos Que el Señor Jesús Nos ayude A seguir adelante Vamos a orar hermanos Para hacer despedidos De este servicio Dándole gracias Por la vida De nuestro hermano José Pirín Por la vida De nuestro hermano Norberto Galicia Por la vida De aquellos Que siempre Participan En este Grupo Unidos en la Nación Padre Celestial Te damos Honra y Gloria A ti Señor Jesús Porque tú eres Bueno y misericordioso Padre Te damos gracias Por cada uno De mis hermanos Señor Que se han conectado En esta madrugada Gracias Padre Por darnos La oportunidad De poder levantarnos Y conectarnos Gracias por darnos La oportunidad De poder alabar Y glorificar Tu santo nombre Porque tu palabra Dice que De madrugada Te buscaremos Padre Y vamos a Ver la gloria En el menos Día En el día Menos Esperado Señor Jesús Que tú vas a A darnos Señor Ese regalo Que es La vida eterna Que tú ya no la diste Señor Pero lo que nos corresponde A cada uno de nosotros Es cuidarla Cuidar esa vida eterna Que tú nos has dado Señor Gracias una vez más Te damos Por tu misericordia Que nos has dado En esta mañana Señor Gracias Gracias una vez más Señor Por la vida De mis hermanos Por la vida De aquellos Que tú has puesto En nuestros caminos Para conocerlos Y para Ayudarnos Unos a otros Señor En el nombre de Jesús Te damos gracias Nos despedimos Señor De este servicio Pero nunca De tu presencia Padre Que siempre vayas Acompañándonos A cada uno de nosotros Cuando vayamos Al trabajo Cuando vayamos A la escuela Cuando vayamos A donde quiera Que vayamos Porque tu palabra Dice que tú Estarás con nosotros En donde quiera Que vayamos Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias Amén Y amén Amén hermanos Que el Señor Jesús Les bendiga Y sigamos Nos gozando Por esa nueva misericordia Que el Señor Nos ha dado A cada uno de nosotros Bendiciones hermanos Que el Señor Jesús Les bendiga Que el Señor Jesús Que el Señor Jesús